Hola chicos, este es mi primer video de VoxPV, pero hoy vamos a jugar en el server de Prisma MC, este es la IP Puerto Bueno, nos unimos. Bueno pues, aquí nos unimos y miramos los detalles del inicio. Bueno pues, aquí ya nos vamos a unir al mundo de Mario y aquí está el nuevo VoxPVP de los Simpsons. Bueno, aquí nos metemos y vamos a ir a la mina inicial. Nos acomodamos el inventario y vamos. Muy bien y nos ponemos a minar. Bueno y después de minar 32 bloques compramos el bloque y vamos a intercambiar el pico. Bueno pues, después de picar un tiempo vamos a comprar las cabezas y mejorar todo. Vamos con la bonita que entonces vamos a picar. Ya tenemos para intercambiar todo. Vamos con la bonita que entonces vamos a ir a la mina. La mina de Mario y mañana seguimos con las demás. Ahora picamos y nos vemos en el siguiente video. Vuelvo aquí, ya picamos y vamos por el pico de Mario. Bueno ya tenemos las cabezas y vamos a intercambiar la armadura. Bueno gracias por ver, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!